Como cada 22 de marzo, la reflexión durante el Día del Agua gira en torno de la necesidad del cuidado de este líquido esencial para la especie humana. Hoy, 2.200 millones de personas viven sin acceso al vital líquido. Sin agua, en efecto, no habría habido vida, ni centros urbanos, ni productividad agrícola, forestal o ganadera. Con todo, este recurso no ha sido cuidado con el esmero y la atención que merece. Desperdiciarlo, desdeñarlo, contaminarlo, ha sido un error que continúa repitiéndose también en nuestros días. En nuestro país, el acceso al agua potable se ha mantenido. En zona rural se ha estabilizado el 73,2%, mientras que en sector urbano es del 97,4%. En tiempos de COVID-19, el agua es un bien indispensable para la salubridad y en la lucha contra el virus. Pero más de 3 millones de personas en el mundo no cuentan con este recurso para lavarse las manos. ¿Cómo comparar, por ejemplo, el valor del agua necesaria para ese mínimo vital, para una vida digna, con el valor del agua, por ejemplo, para llenar de forma legítima incluso una piscina? Con el fin de acelerar las iniciativas encaminadas a hacer frente a los desafíos relativos a los recursos hídricos, la Asamblea General de la ONU proclamó la década entre el 2018 y 2028 como el Decenio Internacional para la Acción Agua para el Desarrollo Sostenible.